Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de Aventura Con Jacky. Gracias por estar aquí. Si no se suscrito, váyanse, suscríbanse, es completamente gratis. Hoy ando en uno de los lugares más hermosos de Costa Rica. Estoy aquí en este lugar que se llama Toro Amarillo. Es demasiado hermoso el paisaje, es precioso. Pueden ver en la parte de atrás, a mis espaldas, se observa la oportunidad. El clima es bastante agradable. Así que vine acá para tomarme un cafecito. ¿Qué les parece esto? Esto es hermoso. Y ese parque que es una hermosura, hermosura, le da mantenimiento y todo. Entonces, siempre está hermoso. Amo, amo vivir en Costa Rica. Me encanta este país. Es un lugar súper hermoso. La comida es deliciosa. Y otra de las cosas, bueno, aquí, aquí a mis espaldas se ve, no sé qué es lo que hay ahí, pero normalmente en estas zonas siembran mucho repollo, papas, zanahorias, culantros, todas esas cosas. Entonces, en la zona de Zarcero se dedica bastante a la agricultura y, pues, esta es una de las cosas que caracteriza a Zarcero. ¿Saben dónde estoy? Y quizás para muchas personas este parque no sea el mejor de Costa Rica, pero para mí lo es. Venir aquí, ver estas cosas hechas como de pino. Es un olor delicioso. Este parque está perfecto para venir a pasar fin de semana, para venir en familia. Y es que ustedes pueden ver, vean esta entrada. Esta entrada es espectacular como para venir a hacer una sesión de fotos completa. La verdad, este parque de Zarcero es precioso en todo sentido de la palabra. Y bastante seguro, bastante tranquilo. Es súper lindo venir aquí. La gente es bastante amigable. No, no va a pasar de que los van a, los van a, les van a robar o les van a hacer algo. Usted puede caminar tranquilo por acá. Quiero mostrarles la iglesia, porque la iglesia de Zarcero también es hermosa. De hecho, por allá se ve, pero adentro es súper preciosa. Yo ya sé que las iglesias católicas normalmente se caracterizan por ser preciosas. Pero esta iglesia católica de aquí es espectacular. O sea, el techo, el piso, las paredes, las ventanas. Todo está hecho, pero súper hermoso. Es que esto es demasiado, demasiado lindo. O si ustedes son católicos, pues aquí vengan. Y bueno, aquí está abierto siempre, cada vez que vengo por esos lados, siempre está abierto. Así que pueden venir y hacer sus oraciones y lo que sea, tomarse fotos. Es permitido, está abierto al público, no hay que pagar absolutamente nada. Y está, está súper cerca del parque. O sea, está la iglesia y abajo está el parque. Aquí hay un dato interesante. Aquí dentro de la iglesia veo que están estas velitas. Y acá dice, velitas 100 colones o un dólar. O sea, si lo compro en dólar sale como en 600 colones. Si lo compro en colones sale en 100. No tengo la mínima idea para qué son esas velitas. Porque, bueno, yo no soy católica. Pero, pues, interesante. Solo que no se, ah, parece que aquí se echan los 100 colones. Y ya se agarran las velitas, sí, porque ahí veo unas monedas adentro. Y ya se agarran las velitas. ¿Qué persona no le va a gustar venir a Zarcero? Sí, el clima es agradable. No hace calor. Es gratis venir acá. Uno disfruta de paisajes hermosos. Así que si usted no conoce todavía a Zarcero, le recomiendo que venga a Zarcero porque le va a encantar, le va a fascinar. Y todo es precioso. Esta vista que está acá es como, para mí es lo más bello. O sea, grabar aquí es un placer, un honor para mí. Ahí pueden ver, este es el parque. Y, bueno, todo eso es prácticamente el lugar. Si ustedes quieren saber si vienen a Zarcero, cuánto deben de gastar, pues habría que ver, ¿verdad? Depende del lugar, pues el transporte. Pero en alimentación es bastante barato. En Costa Rica para mí comer es bastante barato. Usted puede encontrar un plato de comida que aquí normalmente se le dice casados. Que los casados llevan arroz, frijoles, carne, picadillo, plátano, tortillas, lleva de todo. Y pueden encontrarlo en máximo, digamos, más caro, 3 mil, 3 mil 500 colones. Que son como, como 6 dólares aproximadamente. Entonces es bastante barato comer. Un helado puede costar un dólar. Quizá muchos se pueden imaginar que mantener este parque tan precioso como está, como se encuentra ahorita, pues requiere la mano de obra de muchas personas. Pues les comento que no. Hay un señor que tiene años de trabajar. No sé si 50 años de trabajar en este parque. Y él es el que le da las formas y figura a todos los que ustedes ven ahí. De hecho, hace como un año más o menos, recuerdo que lo habían echado. Y eso fue un boom en las noticias. Salió, salió por todos lados, en las redes sociales. Y él se sentía súper triste porque lo habían echado. Porque sin mentirle, son como 50 años. Y si es menos, pues ahí me ponen en los comentarios. Pero el asunto es que él tiene toda la vida de trabajar en este parque. Él es el que ha logrado ponerlo así como se ve de bello. Entonces recuerdo que esa vez que lo echaron, bueno, eso fue un boom en las noticias, en las redes sociales. Y el señor quería continuar trabajando acá. Entonces hicieron de todo en las redes sociales. Entonces, ustedes saben que cuando la gente se manifiesta en las redes sociales, pues eso como que hace efecto, ¿no? Pues hicieron de todo para que el señor volviera a trabajar porque él se sentía súper triste. O sea, imagínense trabajar toda la vida acá. Él está acostumbrado a levantarse muy de mañana. Y de un momento a otro que le digan, no, ya no va a continuar. Entonces la gente hicieron como una manifestación, digamos. Y ya, o sea, lograron. Y el señor volvió de nuevo a trabajar en este parque. Y es que yo creo que lo habían quitado porque él ya es bastante mayor. No sé si es eso, pero recuerdo que en la entrevista se miraba ya a un adulto mayor. Entonces seguro querían poner otra persona a trabajar en esto. Pero no lo lograron. Así que el señor sigue con esas manos tan espectaculares creando obra de arte en este parque. Y llama bastante la atención. De hecho, aquí se ven muchos turistas. Vienen muchos turistas de otros países a conocer este lugar tan bello y tan hermoso. Esta es la historia de este parque y de la persona que crea estas magníficas obras de arte. Si se quieren dar una escapada por Costa Rica, pues Darcero es una buena opción para salir a pasear. Seguro, el clima es agradable. Si van a venir por acá traigan abrigo. Y pues es bastante barato comer. Así que pueden darse gustos comiendo de todo. Cocinan delicioso en Costa Rica, se los recomiendo. Este lugar me encanta, es fascinante. Y estoy grabando y la gente me queda viendo. Parece que no es muy... Bueno, es que aquí en Costa Rica ustedes saben que hay youtubers, pero muy poquitos. O sea, la gente no se da eso. Entonces, cuesta mucho ver personas grabando. Entonces, lo ven así como un poquito extraño. Pero, bueno, ahí se tienen que acostumbrar. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse a mi canal porque les tengo sorpresas. Estaré visitando unos lugares que ustedes no se imaginan. Y para que ustedes puedan ver esos videos, tienen que suscribirse a mi canal. Me ayudarían demasiado. Así que muchísimas gracias por todos. Los quiero. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!